Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, lo que haya por ahí, aquí estamos, un nuevo episodio de Fierdaos y vamos a abrir esta puerta, estamos ya, este va a ser el penúltimo episodio Y con lo que duró el anterior sin querer, pues supongo que este durará un poco menos y el último también Ostia, ostia, ahora sí, estaba viendo yo luz infrarroja desde lo lejos y digo esto es porque hay alguien aquí A lo mejor el rifle de francotirador no me viene nada mal en esta zona, no lo sé, así que de momento me lo voy a dejar, así que ya veremos Ostia, se ha jugado, joder, a veces hay puntos de guardado que están muy mal equilibrados porque duran muy poco Bueno, a ver, tranquilidad Vale, aquí el rifle de francotirador va a ser lo más importante Y de travida, capullo Joder, me ha hecho gastar ahí un de esto y cada bala es importante porque cada bala significa una caída Esto me toca los cojones a mí, me toca los cojones Por algo me han dejado el rifle de francotirador Joder, pero es que se mueve, que no para, es que no para el hijo de perra Bueno, si tú no dejas que te apunte no puedo darte y necesito darte porque estás ahí arriba Y me puedes disparar en cualquier momento La inteligencia artificial yo creo que está en el culo en esta, al menos con este tío Menos mal, porque es que no puedo apuntar bien Y el tío sigue ahí quietecito Me cago en ti, chaval A ver, ¿esta munición de qué es? Oh, rifle de francotirador, más, más, más Bien, eso es importante porque he desperdiciado una bala Pero no sé si me lo han rellenado mucho, parece que no, eh Yo creo que me están timando estos del propio juego Hijo de perra Que hijo de la grandísima Sí, sí, yo intuyo que puedan quedar más Pero que siempre me lleguen a disparar no me lo creo, tío O sea, tienen la puntería de la virgen Vale, supongo que con el metro nos vamos Bueno, pues antes de nada Oh, aquí hay, aquí cositas, aquí hay cositas Pero claro, el problema Es que me estoy arriesgando mucho porque voy a bajar Y luego, a ver, ah, ah, vale Luego creo que puedo caer, ¿no lo veis? Porque creo que hay una plataforma lo suficientemente grande para que yo pueda caer Se ha guardado, además, la partida No le he dado al metro, no sé, a lo mejor no funciona No, no lo sé, ahora me estoy rayando la cabeza Pero, bueno, vamos a ir tranquilamente Que ya digo que el episodio se supone que a lo mejor es más corto Por lo tanto, nos lo tomamos un poco con la calma ¿Y eso qué es? Ah, no, nada, no es nada Creí que eran objetos Uf, este ya estaba Al tanto, eh, al tanto Bien, más munición A ver, este, este, este La madre que lo parió Te jodes He desperdiciado otra bala, eh Ya digo, cada bala tiene que ser una caída Y no dos Me cago en todo Esto no se rompe, ¿no? No voy a disparar Lanza cohetes, hostia Lanza cohetes Uf, cuidado Uno menos Oh, sí, sí, sí Qué bien se me da este arma, joder Soy un profesional de la vida Parece que esté todo el día disparando, eh Hombre, obviamente no Pensemos más allá de la naturaleza humana Porque, desde luego Que hay cada cosa Hay cada cosa Vale, a ver Me imagino He visto otras escaleras Que van más arriba Pero No sé si esas son las importantes Aquí también puedo bajar Joder, cuando veo tantas cosas Yo es que me rayo la cabeza Cuando veo múltiples caminos Vale, a ver Hay unas escaleras Que van hacia ahí arriba Y yo creo que esas son las principales No lo sé Con exactitud Pero yo creo que sí Aunque he visto algo rojo Y no me hace ni pizca de gracia Es como que a lo mejor Por mucho que yo vaya ahí arriba No se puede hacer nada Vale, me imagino que esto Luego contacta con lo otro Así que Por eso no nos desmoronemos Y actuamos con parsimonía Supongo que lo he dicho bien Y esto vuelve abajo Pero abajo, abajo Yo ya he estado aquí, ¿no? Correcto Yo creo que ya he estado aquí Y esto contacta ahora Con las otras escaleras Que hemos visto hace un momento Vale, pues sí Estoy situado Y no puedo subir por esas Voy a mirar Voy a mirar Porque ya que estoy aquí Lo quiero comprobar Estas cajas No me permiten subir, ¿no? Vale, no No se puede subir Bueno, me he quitado la duda de encima Espero que se esté apreciando bien Que hoy no haya problemas de grabación En ningún momento Porque últimamente Cuando estoy grabando Yo no noto nada Ningún problema Pero luego Algo está pasando Vale, es que está sonando La alarma de aquí Vale, vamos a interactuar contigo Libera la carga Que está obstruyendo el metro Vale Me imagino que el metro No iría por eso Uf, a saber lo que Lo que he liado No me he fijado bien En el Ey, coleguita Estoy recibiendo un disparo He recibido un disparo Pero no sé exactamente De dónde Estas son las cosas Que a mí me tocan La moral Me la fríen Madre de Dios Ya me están tocando los cojones Y mucho además Míralo Me siguen disparando Yo no los veo Oye Esto ya es Pasarse de la raya Hijo de perra Se quiere morir Madre que lo parió Aquí hay otro Me están disparando Y la puerta se está bajando Vale, estoy recibiendo disparos Desde un lugar Donde no hay nadie Está bien eso Está bien Está muy bien, joder Me está tocando los cojones Me los está tocando El chaval Que me está disparando Porque ni él sabe Donde está Yo creo que ni él lo sabe Mira aquí hay uno A ver si se aparece Y entonces le marco bien Pero se ha quedado ahí oculto Y de repente ya Nos dan por detrás A nosotros Es que si bajo Tendré menos visión de zona Menos radar de visión O como lo queráis decir Porque desde una zona alta Se aprecia todo A ver, eso ya lo sabemos todos A ver, ¿dónde cojones? Estoy por ponerme aquí Para que me disparen Disparadme Estoy aquí, joder Es que no quiero moverme mucho Para tomar por culo Con cariño Con cariño Para tomar por saco A ver, ¿por dónde voy ahora? Un momento Vale, ahora ya no puedo ir por aquí No, porque aquí es donde había saltado yo antes Para recoger un botiquín Vale, vale Ahora lo que tengo que hacer es buscar Otro método de salto Hasta llegar al metro Mientras disparan ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! ¡Te jodes! Oye, esa es muy inteligente ¡Oh, ostia! Cuidado, cuidado ¡No! Compañerismo hasta el final Dos menos Vale Me están lanzando algo de fuego Ya me dirás tú de dónde Porque siempre me impacta Una granada me sacaría más vida Uno menos Hay un montón, ¿eh? Vale Aquí debe de haber otro Me ha parecido verlo Joder, la cámara, tío La cámara Oye, esta cámara me está tocando los cojones Yo no sé por qué ahora le cuesta apuntar Joder, me cago en la madre Que los parió Me están hartando ya Es que ellos siempre tienen La mejor puntería No hay disparo que no fallen Contra mí al menos A ver, aquí hay un desgraciado Ya no está A ver, me voy a poner detrás de esta caja Y obviamente no me voy a ir Hasta Saber dónde caer Yo creo que ya sé Dónde podrían caer Venga, va Uno menos ¿Queda alguno? Supongo que sí Esto no termina Pero claro He de saber Desde dónde me disparan Vale, ya lo viste Míralo Qué bonito este Estoy ahora en un lugar En el que si me disparan Me dan bien Vale, me está obligando Ahora sí Podría haber disparado Algún bidón de esos La verdad Pero no quiero gastar Un rifle de francotirador Para un bidón Siento que Que es una gilipollez ¿Ahora qué? Ahora tengo que Buscarme la vida ¿No? Madre, me están disparando Todavía Vale, voy a ver si puedo Activar el metro Por lo menos para saber Si esta zona Ya me la puedo quitar De encima Sí, sí, sí Me voy a ocultar aquí A la y que os den Capullos Precaución totalmente No, no mientes No A ver Me voy a quedar A resguardo De camino hacia aquí Echó un vistazo A los datos de Hathor Había un informe Tramado sobre Alma Deberíais oírlo Alma Wade Tenía 8 años Cuando la pusieron En la cripta Su propio padre La dejó En un depósito De suspensión En un coma En un dedo Sabiendo que Probablemente Nunca volvería A despertarse Pero lo hizo Justo después De dar a luz Al primer prototipo Tenía 15 años El segundo prototipo Nació un año más tarde Ella se despertó De nuevo No le gustaba Que le arremataran A sus bebés Unos años más tarde Decidieron que Se estaba volviendo Demasiado peligrosa Cuando se dieron cuenta De que estaba Influyendo las acciones Del segundo prototipo A pesar de que Estaba totalmente inconsciente Y encerrada Muchos metros Pagos tierra En un campo De su presión Telequilética Desconectaron Su respiración Influencial Y sellaron Las instalaciones La dejaron Ahogarse En líquido Amniótico En ese depósito Miserable Del que había Estado flotando Desde pequeña Ven su corazón Se paró Pero no Su sintonía psíquica No son muchos Los que pueden Negarse a morir Carla Wayne Tenía razón Creamos nuestros monstruos Y vuelven Para acosarnos Oh yeah Hostia Cada vez esto está más De un color Uh Y de repente El color se ha quitado Aquí hay más gente Sí, sí Vamos a extremar La situación Se ha guardado La partida Ole, ole Y ole Ratón, ratón, ratón Ratón, ratón Vale Muy bien Ahí estaba Alma Wayne Intentando acabar Con nosotros Una vez más Pero bueno He actuado a tiempo Con el ratón Solo ha habido Un momento O sea Una vez en todo el juego Que me ha costado mucho Actuar con el ratón Y era durante Una escena del columpio La verdad Me acuerdo yo Que tuve que repetirlo Muchísimas veces Porque es que no sé Por qué cojones No villaba mi ratón El botón O sea Yo le estaba dando Pero no, no lo entendía Oh, un botiquín Un botiquín No pienso irme Hasta recogerte amigo Corazoncito de melocotón Vamos a tener que Otra vez Otra vez Cuidado Lo he conseguido Bien Bien Hay que reventar el ratón Así que si escucháis Un sonido de fondo De botón Ese es el ratón Yo ya lo voy avisando Para que nadie se preocupe Ni se raya la cabeza Oh, botiquín Tienes que venir Tú a mí Eres de mi familia Correcto Vamos a utilizarlo Porque no me fíe Ni un pela de la situación Y ahora Nos vamos de aquí Hostia Cuidado Reventa el ratón Hostia He reventado el ratón Y la he superado Jódete Almita Mira la vida que me ha sacado Media vida Está zumbada Está enferma Enfermiza con el sargento Beckett Pero lo hemos conseguido A ver Y ascendemos Tenemos que llegar hasta el amplificador telequinético Para ver si se está cerca o lejos Y En cuanto a Kigan Uf Alma se está acercando No podrá resistirla durante más tiempo Has llegado a la instalación de Steel Island Y debe reunirte con tu equipo Y localizar el amplificador El sargento Kigan parece ahora Fuera de tu alcance Uf Pues eso parece Sí Algo está pasando Algo está sucediendo con esto En cualquier momento Va a suceder algo Una imagen espectral O una Escenita rara Y hay que Apechugar No sé No Ni siquiera puedo utilizar la linterna Esto está así Tope de raro Tope de raro Vale Supongo que tengo que ir por ahí Así que voy a rápidamente observar Esta puerta no sabré Era un poco lógica Pero yo quería mirarlo Y ahora Vamos Eh Llévatela a la cripta Uh Ese era Harlan Waithe Y Alma Waithe Llevándola A la cripta O sea que era el momento Culminen Bueno El principio de todo Supongo Así que A ver Aquí ya Rifle de francotirador No tiene tanto sentido Supongo Pero es que me queda Poco Poco rifle De asalto Entonces Estamos en un aprieto En un aprieto Con un nudo en la garganta Y en el corazón Vale A ver Puedo ir por aquí Pero no lo suficiente Así que Vamos a tener que volver a saltar Por una esquina O un esquinazo El columpio Este es el columpio Que tanto conocemos Y aquí está el objeto de Alma Vale Estamos en su patio De recreo No sé exactamente Si estamos ahí Yo creo que ha sido La propia Alma La que nos ha llevado Hasta aquí No sé Con esos poderes Que tiene Pues seguramente Lo haya conseguido Fácilmente Hostia Y buena caída Aquí hay movimiento Mucho movimiento Contenles mientras puedas Pero no corres ningún riesgo Si la cosa se pone fea Quiero que salgas de aquí No te voy a abandonar Teniente Haz lo que se te ordena Mierda Puedes hacerme un juicio militar Si salimos con vida Saldréis con vida Compañeros Estoy cerca No te preocupes Que yo estoy en un momento Tocándote el culo A ver A ver Dejémonos de tonterías Y se ha guardado la partida Y no solo eso Sino que tengo reflejos Directamente Ya ¿Por qué he recogido el? Si es que soy retrasado Es que soy retrasado Porque he recogido el blindaje Y tenía que haberme esperado A ver si me quitan El que tenía Pero bueno Este es mi retraso Venga va Me estás tocando los huevos Compañero Me los estás tocando Y mucho Te voy a freír Así que aparece Madre mía Pedazo de láser Pedazo de láser A ver Tengo que Asegurarme De donde está Lol ¿Cómo ha muerto ese? O sea Sin disparar Ha muerto O sea Con el Con la Mira de color rojo ¿También ya mueren o qué? O sea Pues me viene bien saber eso La verdad ¿Para qué os voy a engañar? Hostia Rifle de asalto He dicho rifle de asalto Gracias Y hay unas escaleras aquí Supongo que luego podré bajar A lo mejor esa puerta Se tiene que abrir Bueno pues Avancemos No nos No nos Líemos más No perdamos mucho más tiempo Que estamos cerca del final Y si estamos cerca del final Esto solo supone una cosa Porque aún no tengo O sea Creo que si sé cuál va a ser el siguiente juego de terror que traiga Solo que aún no lo he conseguido O sea que no sé si lo conseguiré ya Tengo que hacerlo Porque si no me voy a quedar con las ganas Ni siquiera he probado Hostia Ahí está Morales Tenemos que ir a visitarle Tengo que probar el juego Verdad cegadora Si ya te puedes ir Corre coño Corre No sé correr Cuando me toca los cojones No sé Que casualidad Que cuando estoy muy jodido No sé correr Es que me da rabia ¿Por qué no corro? El retraso El retraso Es lo que tiene Una granada Que casi me desploma el culo Macho Utiliza un botiquín Pero apunta Es que eres retrasado Compañero Si lo eres Se tiene que decir Me están acorrelando Perra Están tocando los huevos Hostia Muerto Vale Creo que lo ha matado El Morales Que estaba sobre el tanque Sobre el APC Así que Puede ser importante De saber Bueno Al menos Me darán munición Pero la vida Me la han reventado Un poquito Que hijos de la grandísima Rifle de francotirador Vale Pues dentro de poco Voy a ir dejándolo Creo No sé exactamente Pero aquí me he quitado Bastantes enemigos De encima Por aquí No sé si quedará alguno Voy a mirar en este lado A ver si hay algo de interés Aunque lo dudo Porque este juego A estas alturas ya De generosidad No tiene ni idea No entiende Así que es muy egoísta Por lo tanto Hay que saber Concienciarse con lo que tenemos Y tomarse las cosas Con mucha calma Vale Voy a ver si puedo subir por aquí Antes de ir subiendo más arriba Obviamente no voy a subir más abajo Pero Antes de hacerlo Quiero mirar si hay algo más Y parece que no Por lo tanto Morales Vamos a vernos las caras Pero no para enfrentarnos tú y yo Sino para acabar con estos desgraciados Hostia A ver aquí Blitaje Tú eres lo más importante Que he recogido hoy Ya estamos Espérate Que me lo quitarán en un momento Sal, sal, sal Miserable traidor A ver Parece que Se muere bien Ha muerto Ha muerto Digo A lo mejor no mueres inmortal A ver Relajación De momento El tema Reflejos Lo utilizo poco Ya lo sabéis Yo creo que le da más realismo Al asunto así Y más complicidad Así que yo creo que Está algo mejor A lo mejor Se me está yendo la olla Pero bueno El juego es algo que te ofrece Y en realidad Lo estoy desaprovechando Hostia Gracias a Morales Que me estoy Míralo Ahí está Refle de asalto Ven a mí Parece que no puedo saltar Uff chaval Que bonito Se está poniendo todo esto Me imagino que tendré que utilizar el APC Pero eso lo haremos Yo creo que en el siguiente vídeo Yo creo que sí Porque esta zona a mí me suena Vale baja Sube O sea Avanza Avanza No te quedes ahí Como una tortuga Uy 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 Que puedo bajar Voy a bajar Voy a bajar Ah vale Que esta es la zona esta Oh no No puedo abrir esto No tengo tarjeta de acceso Pero si conseguimos una Pues Vamos a volver aquí Porque esa puerta Si se puede abrir Tiene que tener algo importantísimo Y yo no me pienso ir Sin descubrirlo Bueno Morales Parece que llegó la hora De tener que vernos La Tengo que admitir Que eres un hijo de puta peligroso Hombre Soy el puñetero amo de la vida Dejadme avanzar Uy Pues nada compañero Ahí te veo Que te duela O de perra Espérate Que ha explotado Y no ha muerto Venga va Stokes Compañera ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dice Bueno Se ha guardado la partida Me están obligando A hacerlo desde aquí Por lo tanto Aquí no hay No se puede utilizar Visión térmica Porque esto no es una máquina Pero es una máquina Pero no es la armadura Mecanizada Eso es lo que voy Y por cierto Me ha rellenado la vida Casi completa Esto está siendo muy bonito Anda va Revientales No tienen nada que hacer Ante mi torreta Yo no se como se juega En el pellejo Así Ahí te veo La puño Que facilidad Que facilidad Supongo que solo aparecen Por estos dos lados Ya sabía que algo Tenía que pasar así Tenía que cambiar De plano De un momento a otro Es que no lo intuía Primero me conviene Cargarme aquel Que estaba disparando Misiles No Hostia macho Se había sobrecalentado Mal Madre mía Venga va Revientale Joder perra Venga va Esto está siendo muy bonito Apoteósico Este juego tiene una gran variedad De momentos Y de situaciones Que lo están haciendo Magnífico El tema paranormal Aquí Yo no lo he notado Casi nada Pero Es la parte negativa Que le doy al juego Se la cree que me están Reventando el culo Los hijos de perra Cuidado con este Están sacando la vida Eh ya Hay que ponerse las pilas Me están reventando Ya me das tú De donde cojones Me están reventando Tío Esto ya se está complicando Pero que hijos de perra Yo no sé como tienen Tanta vida Para sacarme Todo lo que me están sacando Es algo que me tocan Los cojones ¿Dónde está? Joder es que Es que no sé Está escondido Tío Menos mal Menos mal Bueno pues ya está Vamos a dejarlo por ahora Que llevamos ya unos 23 minutos Y el siguiente vídeo Al final va a ser muy corto Eh Antes de irme de esta zona Lo que haré será Buscar munición Y la poca vida Que pueda haber Así que Eso lo haremos ya En el siguiente vídeo Y será el último Piso de Dios Se supone Así que no me enroye más Disfrutad de vuestros días Para recordar Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima No me enroye más No me enroye más Chau Si no me enroye más No me enroye más